Tengo la necesidad de hacer algo para ti Cantar, hablar, predicar, quiero agradecer tu bondad Por la mañana al despertar con tu cuadro en la pared Y quisiera reflejar lo que has hecho en mi ser Por eso quiero alabar, quiero predicar, quiero ofrecer Mi canción, todo mi ser Por eso quiero alabar, quiero predicar Por eso quiero ofrecer mi canción, todo mi ser Dios, te doy gracias por el don de existir Y lo menos que puedo darte es mi alabanza y adoración Gracias Señor Gracias Señor Tengo la necesidad de hacer algo para ti De hablar, cantar, predicar, quiero agradecer tu bondad Por la mañana al despertar, veo tu cuadro en la pared Y quisiera agradecer lo que has hecho en mi ser Voy a expresar lo que siento yo por ti Vine a decirle a todos lo que has hecho tú por mí Que no falten las palabras Pues voy a hablar de tu amor Yo me callaré, a todos iré de tu grande amor Quiero alabarte Dios, quiero expresar mi amor Quiero dedicarte a mi canción Oh, no Oh, yeah, me c Catherine Gracias por ver el video